Ahí, así, se lo pegaba aquí, se lo pegaba ¿Qué es esto? Ok Bueno amigos se preguntarán Roger hermano, hoy que haremos Básicamente hay un bug en Fortnite Que te mata, o sea creo que Epic Games como que te mata por hacer este bug Está prohibido hacer este bug gente Que básicamente es un bug que está en el bloque No sé si el día de hoy que es martes Con nueva actualización de Fortnite Aún siga, pero cuando yo probé esto ayer Gente con Abraham y lo trolié Pues básicamente servía, así que bueno Ya verán de qué trata el bug gente O sea básicamente es como que Epic Games O sea te elimina de la partida Es súper raro, así que bueno gente sin más Suscríbete y activa la campanita si es que Tiene nuevo en el canal, activa la campanita por favor En serio, activala ya, y gente últimamente Los veo súper flojos con los likes O sea los veo súper, que no dejan muchos likes así que Por favor hermanos, dejen su like si es que aún no lo han dejado Y ya que cada like me apoya A poder recuperar el dinero de la play Por favor gente dejen 10.000 likes en este video Y si no han visto gente Por alguna razón el video de ayer, por favor gente Pinchen arriba para ir a verlo gente, o sea ese video de ayer Tienen que ir a verlo porque es un video Así que por favor gente pinchen arriba para verlo En serio está muy bueno ese video ¿Estás cansado de gastar tus pavos inútilmente en nada? Pues compañeros por favor pon el código Roger Como por ejemplo toda esta gente de acá Toda esa gente utilizó el código Roger Además lo que viene a ser Mandó la foto por Twitter Así que por favor amigo, no malgasten los pavos Y gástalos con el codiguito de Roger Ya que así puedo comer y la play 4 se va a poder pagar algún día Si más gente me despido Deja tu like en serio ya que últimamente lo veo súper flojos Y dentro video Bueno amigos se preguntarán Roger a si a donde te diriges amigo Bueno hoy les vengo a enseñar rapidísimamente No sé si esto lo parchen luego O no sé que va a pasar gente Pero básicamente ven esa cosa de ahí Que parece literalmente como Como una caca con muchos hoyos Pues miren básicamente en ese lugar Está el mayor bug actualmente O sea que dirán No en el marco está el mayor bug No 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 O sea eso es un bug troll Pero este También lo es Pero este bug es tremendo O sea va O sea no sé si ya lo sepan gente Pero aquí se encuentra O sea aquí ya se un bug Que está tremendamente roto Y dirás ¿Por qué Roger? O sea ve el maldito bloque El maldito bloque que Epic Games Siempre ha estado alabando Y que pone ahí creaciones De los demás jugadores Pues miren básicamente Nos acercamos por aquí ¿Vale gente? Todo tranquilo Tú dirás Oh Roger todo muy normal Roger todo perfecto Todo está tremendamente bien Roger todo se encuentra Gucci Gucci Gang No miren O sea creo que es como una tipo Es como una tipo tortuga Gigante Rara robótica O sea de Botimus Prime ¿Vale gente? Pero como ven aquí Está un poco irregular Lo que viene a ser la zona esta ¿No? O sea creo que ven Que la zona está un poco irregular ¿Vale? Pues sí O sea aquí no puedes brincar Dirás tú Ese es el bug Roger No 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 Te pones justamente Enfrente de la entrada ¿Vale? Esto lo puedes utilizar Como para tu leer a tus amigos Es sencillo Te pones aquí enfrente Y dices Oye amigo Mira beso de allá Ponte en ese posito Y dices tú Oh un posito ¿Qué va a pasar Si me pongo en este lugar? No pasa nada Pero dile Agáchate bro Agáchate bro Así Pégate Pégate Lo acaban de ver O sea no estoy hablando Porque lo acaban de ver O sea hagan esto con sus amigos Porque esto no sé si dure Hasta mañana O no sé cuando pase gente Espero que ya lo hayan parcheado Porque este bug Me da ganas de vomitar Me dan ganas de hacer Un O sea Es que Es que O sea Epic Games O sea ¿Cómo permites que Hay un bug tan fuerte? O sea literalmente Creo que si pasas por aquí así No te mueres ¿Verdad? No Especie de pared invisible Una roca que te aplasta O algo así O sea vean esto O sea es que no tiene ningún sentido ¿Ok? Miren Miren ¿Vieron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó hermano? No entiendo nada No comprendo nada Epic Games se te pira bro Se te pira muerto O sea ¿Cómo es posible que un maldito pozo? Bueno Sin más gente Yo me despido O sea O sea sin más gente O sea es que Ver esa cosa de ahí O sea Esa cosa tan inocente que se ve Te hace caca Te aplasta Bueno Se pongo así Y luego así Ya está Ya está Luego como que se conserva Eh amigo ¿Ves ese güey lo que van a meter amigo? Sí La bolita esa que gira O sea güey El nombre creo que es lo peor que han puesto O sea se llama El Boloncho La maldita bola se llama El Boloncho O sea Pasamos de tener una patineta que se llama Driftboard A que se llame El Boloncho Amigo Eh que la llevó que está en el chat Ala ala No 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 sé Carlos Santana No 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 Eh güey tú viste ese video así que sale El Carmen güey con el Michael Jackson en South Park güey Sí 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 Ah ah quítense Ah Señor Ayubuoki Yo no le tengo miedo Yo te protegeré del Oye señor Ayubuoki Oye pero eso Eso señor ¿Ese capital es real o? Ay no tengo un mapa ¿Qué dijiste? ¿Perdón que tienes un qué? ¿Eh? ¿Un qué tienes? ¿Perdón? Una cata Una cata ¿Qué es una cata? ¿Una gata? Una cata No mam Hey amigo te quiero enseñar un truco amigo eh ¿Lo quieres ver? O sea es un trucazo güey que ayer aprendí güey mientras estaba jugando a Fortnite amigo Es un truco para conseguir mapas infinitos amigo Truco para glitcharlos ¿vale? Ok Amigo puede que nos valien por esto amigo pero es bueno Sí Roger sí quiero probarlo Seguro Estoy muy feliz Ricos tamales oaxaqueños Tamales Tacos Tacos de crasta de bistec Oye te puedes tirar ya pedazo de caca Ah te tiraste ya muchas gracias amigo Eres el mejor Nada más te vinimos manejando lo que viene a hacer tacos de bistec Tenemos de bistec Tenemos de chicharrón Tenemos de Chicharrón Chicharrón De carnitas Tenemos de Tacos 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 A ver Roy ¿Qué vamos a hacer? Pues ¿Puerto no? Eh hijo de tu mamá ¿Me robaste todo? Perro No sé de qué me hablas Güey ese era mi Scar Güey Güey te pasaste de Bernie Y te agarré tu Scar Voy a vengar de eso amigo Me vengaré Goku ¿Por qué te ríes tonto? ¿Crees que es gracioso? Le voy le llego Le llego Le llego Le llego ¡Ay! Ándale ¿Qué te viro de que te quedaste ahí parado güey para que yo peleara eh? No es cierto pues si iba contigo No sé mal ahorita No ma... Amigo Amo 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 No, 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 no. ¡Noooo! Perro, perro, te vi, perro, te vi. ¡Oh, la bestia! Ah, que estoy cañón del perro. Otro muerto, vámonos Otro muerto Otro muerto Perro Perro cochino Este mapa es mío Calle ese perro Calle ese perro Tómate la leche Te lo voy a dejar a ti amigo, eh Agárralo, tómalo Así, muerde el cebo ¿Lo quieres o no? Tómalo Sí, sí lo quiero Ahora la siguiente parte, güey Es buscar otro mapa por aquí, mira Mira, amigo, ven, ok, mira, amigo Ven, 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 ven Ponte aquí, háchate aquí, güey Hacia acá ¿Qué? Ponte ahí No Ajá Ahí Se me pegaba aquí Se me pegaba aquí Se me pegaba aquí ¿Y eso qué es o qué es? Ya sabía que era una babosada, güey Uy, de Fortnite Sí Güey, le hice agarrar confianza, güey Y luego se lo quité todo Ah, se perdió el luto ¿Por qué pasa eso? No sé, güey Pero como no entendí, güey O sea, ¿por qué pasa eso? No, güey, ni siquiera soy yo ¿Por qué pasa eso, güey? Aquí, si te pones agachado Te mueres, o sea ¿A ver, vas a ir? No, tal vez Bueno, amigos, yo sin más me despido Espero ya les haya gustado Lo que viene a ser el troleo a Bram Yo sabía que me iba a vengar Yo sabía que por quitarme esas armas Yo me iba a tener que vengar Cien por ciento, hermano Así que, bueno, gente Sin más, yo me despido Por favor, en serio Dejen su like, gente Ya que últimamente No están dejando muchos likes Que digamos así que, por favor, gente Dejen su like Y compartan este video muchísimo Sobre todo, carnal Suscríbete Si es que aún te has suscrito Activa la campanita Para que te entres De cualquier video que suba, compañero Y Si no han visto, gente Lo que viene a ser Por alguna razón del destino El video de hoy, gente Por favor, amigos Vayan a verlo Está aquí, gente A continuación Para que lo vayan a mirar aquí, amigos Así que, por favor Vayan a verlo, amigos Y sin más, gente Me despido Deja tu like Usa el codiguito de RogerCompañero En la tienda del Fornite Y Me despido Adiós